Bueno, por parte de la embajada solamente facilitamos el contacto con una empresa muy famosa de origen de África del Sur, pero también con una gran rama en Alemania, que es Imperial Shipping. Y el Dr. Tauke es el director ejecutivo. Ya se concretizaron dos cosas. Han recientemente creado una compañía que se va a llamar Imperial Shipping Paraguay. Y firmaron un contrato con su cliente principal, que trabaja en el transporte de acero y el material de acero. Y ya, están muy contentos, que ha resultado muy bien. Les parece una inversión de ellos, una inversión de ellos muy interesante. Están preparando su equipamiento que van a necesitar para esta operación, en este momento en Europa. Y van a traer este material a más tarde hasta finales de este año. Y por el momento se está negociando un contrato con una fábrica de barcasas aquí en Paraguay. Y están muy optimistas porque pronto lo van a firmar. Entonces en el futuro también van a producir aquí mismo, en suelo paraguayo. Y ayer visitaron su nueva oficina, que recién han rentado. Están por equipar las oficinas, está todo nuevo. Y entonces cuando ya todo está en su lugar y organizado, van a dar empleos a 50 personas paraguayos para empezar. Son trabajos, eso es importante. Son puestos calificados. Van a transportar el material, el iron ore se llama en inglés. Con eso van a empezar. Lo que él también quisiera subrayar es, es muy importante, Imperial Shipping trabaja casi en todo el mundo. Pero hasta hoy día no han estado en América del Sur. Y su primera entrada al mercado suramericano es aquí en Paraguay. Van a tener su oficina principal en el Paraguay. Y tratar después, si les va bien, expandir el negocio también, a lo mejor, hacia otros países. Para empezar van a ser como más o menos entre 15 y 30 millones. Quizás 30 millones de euros, ¿no? Ya, ya. Euros, como 35 o 40 millones de dólares. De dólares. Con la perspectiva de aumentar.